Es bueno comenzar y vernos otra vez Corriendo las cortinas, haciendo amanecer Qué lentejuel azul, qué baile de disfraz Qué ojera de azabache, me tengo que inventar Y cantar y cantar hasta enronquecer El saber fracasar es triunfar Más allá de la luz que ciega Es comenzar de cero Más allá de la luz que ciega Saber que estoy de pie, que puedo caminar Saber que un escenario nos volverá a juntar Y cantar y cantar hasta enronquecer El saber fracasar es triunfar Más allá de la luz que ciega Es comenzar de cero Es comenzar de cero Es comenzar de cero Más allá de la luz que ciega Es comenzar de cero Más allá de la luz que ciega Y cantar hasta enronquecer Y cantar hasta enronquecer Y cantar hasta enronquecer Más allá de la luz que ciega Y cantar hasta enronquecer